Y en Medellín, los conductores de transporte público aseguran que el carril de solobús no ha sido una solución a los problemas de movilidad ni se ha utilizado debidamente. Afirman que las congestiones y los accidentes continúan a diario, mientras que desde la Secretaría de Movilidad indican que los resultados de este carril son positivos. Para muchos conductores, la estrategia del carril de solobús en Medellín no permitió ni disminuir los troncones en la ciudad ni la accidentalidad. Complica la movilidad y ha ocurrido muchos accidentes con motociclistas. Por estos taches que hay, esos separados. Yo he visto personalmente muchos motociclistas accidentados por eso. Prácticamente todo el mundo lo invade y no lo respetan. Muchos creen que podrían funcionar adecuadamente si las personas le dieran el uso adecuado, que según las autoridades es solo para que los buses transiten y que los vehículos particulares y taxis solo carguen y descarguen personas. Entonces aquí es por supuesto generar mejoras en los tiempos de desplazamiento. Aquí ya tenemos unas pruebas reales, unos sustentos que nos dicen que los tiempos de desplazamiento en las personas que van en bus, gracias a este carril preferencial, han mejorado en cerca de un 11%. Los carriles de solo bus ubicados en avenidas principales como San Juan y Colombia en Medellín fueron implementados para mejorar la movilidad de quienes por allí transitan.